Omar, Alguerra Mal Bajando, 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 bajando Estamos bajando acá en el ascensor Mientras las pibas bajan al piso ese tambor Hace calor y yo ya me tapo ese chandón Pa' tomar con los pibes acá abajo en el playón En el playón estamos y estamos sonando Mucho olor encima y yo casi no un mango Cansa pa'l pretty y menos para un trago Dejame acá abajo que la sigo rebolando Y estamos bajando Bajando, 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 bajando Bajando, 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 bajando Hoy la noche nos espera, vamos a darnos la lapera Tengo alta garrapera, una gana de caviar Dice recate unos pesos, yo acá me repongo en pedo De paso te robo un beso, sé que te dejes llevar Y va a bajar Ando 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 ¿Te sirvió? Omar, algo anda mal